Hoy estamos celebrando el Día del Niño, un saludo muy especial para todos los niños que están en nuestro sistema educativo nacional y los que no están. Es una etapa especial y extraordinaria en donde nosotros, las autoridades y particularmente dentro del sistema educativo nacional, estamos comprometidos a apoyarles en función de su desarrollo cognitivo, social y afectivo.